¿Qué es el título de Formulación de Medicamentos Individualizados? El título de Formulación de Medicamentos Individualizados que impartimos en la Universidad de San Jorge está orientado a que el alumno, que son farmacéuticos, aprenda a diseñar y elaborar medicamentos para pacientes que no se adaptan al medicamento industrial. Hay pacientes que necesitan determinados requisitos porque son intolerantes a exigentes, porque no pueden tragar y necesitan medicamentos adaptados. Esta es la tercera edición en la que impartimos este título y tiene una metodología que es parte online y parte presencial con talleres prácticos. Los alumnos dentro del curso de Experto del Medicamento Individualizado tienen un taller presencial de dos días en el que van a tener la oportunidad de aprender de profesionales de reconocido prestigio y elaborar diferentes tipos de formas farmacéuticas que les va a permitir recalcar la parte teórica que han visto durante todo el título. Tenemos unas sesiones que son multidisciplinares donde colaboramos médicos, enfermeros y farmacéuticos. Los médicos y los enfermeros nos dan la visión clínica del paciente y esto nos ayuda a los farmacéuticos a tener esa información y poder personalizar mucho mejor ese medicamento individualizado que vamos a elaborar, puesto que no solo se trata de la parte galénica de cómo se elabora el medicamento, sino para quién, cómo. Este título complementa muy bien lo que es la apuesta de la universidad por el ámbito de la farmacia, junto a parte del grado de farmacia, junto con la investigación que realizan sus grupos de investigación, junto con los servicios que se realizan también al conjunto de la farmacia, como el programa de aseguramiento de la calidad del medicamento. Y además es un título que está diseñado para permitir al profesional de la farmacia el reciclaje y la incorporación de nuevos conocimientos.